Un hombre de aproximadamente 35 años de edad falleció esta tarde luego de recibir una fuerte descarga eléctrica. Los hechos ocurrieron en la parte alta de unas oficinas ubicadas en la avenida de Las Rosas al cruce con avenida Tepeyac, en el municipio de Zapopan. Se encontraban realizando labores de mantenimiento en el sitio, ya al término de las mismas, y al estar recogiendo el material se suscitó el accidente. Al parecer tocó parte de unos cables de alta tensión de un transformador de 23.000 voltios. A la llegada de Protección Civil y Bomberos del municipio de La Sevilla Maicera le brindaron la atención correspondiente con maniobras de RCP. Sin embargo, ya no fue posible reanimarlo. Hasta este lugar se trasladó policía municipal para tomar conocimiento de los hechos. Quedaron en la espera de la llegada del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses para hacer el traslado del cuerpo. Reportó para Guardia Nocturna, Vicente Torres Alfaro.